Hola amigos, estamos en un nuevo video de Siren Head Remaster Bueno, en el día de hoy es, como veis, son las 9 y va a ser por parte y eso Le damos a Star Ring Les voy a rellenar el juego Ustedes saben que soy perezoso y bueno Es que veamos y porque es que, en serio, me toca anuncio Bueno, es que me dio anuncio y eso Ay, Dios mío Eh, what the fuck Ay, demonios Dios mío, qué buenos rápidos Hola Map, change item, interactuar, zoom Dispare Sprint, vale Yo como desencuentro que me voy a ir al baño un ratito, así Darme un segundo Estoy aquí de vuelta Voy a cogerme mucho, un poco alto No, no sé ¿Qué fue eso? Hola, tengo el Sprint Es una ropa No Espera Esto es que sin querer Espera que Ay, que hueca Hice un tremendo corte Lo siento Ay, me cuesta Ya Ustedes saben que estoy grabando con las luces apagadas Me voy a calmar un poco Ojalá tengo un pulso Se cayó la boca Se cayó la boca Voy a robar full gameplay Sí Porque después Mañana juego Y después Se me sale Toda la partida Después Si, más Me cae Pero, ¿qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué estás todo? Hola, el ruido ¿Qué te pasa? Hola, mi ¿Sancha? ¿Te voy? Hola, a ver Ay, what the fuck Ay, qué demonios What the fuck Ya no sé si me escucháis O sea, me escucháis bien o sé ¿Por qué se me da doble? Puto Ay, Dios No mames No mames No mames No mames Ya no me está Puto Que susto Þ la mía quita ahí está listo saque la mía chicos si me muero se acaba el video y por ejemplo la mía 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!